El agujero se pone en el centro del tocata La canción es fenomenal y fantástica ¿Sabéis cuál es? Que he hecho una canción La primera canción de Horacio en el mundo Se llama El disc jockey campeón ¿Vale? Así que cuando diga tres vamos a empezar ¿Queréis escucharla? Pues venga A la de una, a la de dos y a la de tres La canción es fenomenal y fantástica Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.